Bollero de Flantes, originario de Bélgica. El precio promedio de un cachorro oscila entre los $1,500 a $2,500 dólares y el promedio de gastos mensuales es entre unos $210 dólares. Tiene una esperanza de vida de 10 a 12 años y el costo aproximado durante lo largo de su vida es entre unos $27,500 dólares. Los gastos principales en este perro son el precio de compra, el mantenimiento profesional de la capa y la atención veterinaria, ya que es propenso a sufrir displasia de cadera y cataratas. Dado que no suele ser fácil de encontrar cachorros de esta raza, los interesados en tener un bollero de Flandes del mejor criador puede pagar más de $3,000 dólares.